Y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. Me comprometo a implementar este nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo. Vamos a trabajar de sol a sol, de la mano de los tres poderes, de la mano con el gobierno federal para devolverle la tranquilidad a todo Quintana Roo. Para trabajar por la paz y para lograr que esa cuarta transformación y acortar las brechas de desigualdad sean posibles. ¡Ya ganamos! ¡Que viva Playa del Carmen! ¡Vamos a arrasar! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva Morena! ¡Que viva! ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Mara les ama! ¡Playa te ama! ¡Mara les ama! ¡Playa te ama! ¡Mara!